Hola, hoy estamos en el monasterio de piedra En el paragoza Y mirad el mapa Wow, que chulo Y estamos... Vamos a ir arriba a ver esa catarata Repite que ha dicho caratata Vamos a ir arriba a ver esa catarata Caratata ¿Qué vamos a ver? Una catarata Una caratata A ver, ¿qué vamos a ver? Una... ¿Una qué? Catarata Catarata Caratata Mamá, ¿qué vamos a ver? Una carapapa ¡Bien! Chica, se parece que no se acaba Bien, Blanca ha perdido por segunda vez el gorro No sé de lo que me pasa con la gorra Ayer fuimos en un bus turístico en Barcelona Y entonces se me voló el gorro Era como un autobús que tenía por arriba Sillones y también por abajo Y así, bueno, sumó arriba y luego se me acabó Entonces... Ya no tengo gorro Hello darkness, my old friend Vamos ahora, aquí en el mirador, la caprichosa Hemos venido en la caravana Hemos venido en la caravana Que creo que lo habéis visto en nuestro vídeo En el live Que lo hacemos siempre en la caravana Por algo se llama Dives & Campes Y un arcoiris con ruedas Ven aquí y di que se suscriban Podéis suscribir... Suscribiros Mirando la cámara Puedes suscribiros Sin rascarte el oro Puedes suscribiros Cuando queráis Mirando la cámara Y también Y también podéis hacer un canal Es súper fácil Y... Pues... Todavía no os vayáis Solo era para os recomendaros Si querías suscribiros Pero... Mirad ¿Dios? 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 Vamos Resumiendo El tutorial de aquí nos trae su queja Que ahí se leí Que... Que leí la campanita ¿Ya habéis visto la catarata? Es donde nos dijimos arriba Pueben lo que hay Luego hay un bar abajo del todo Bueno, por fin comemos. Bueno, y ahora... Vamos a subir. Tengo hambre. Me da miedo. ¡Casi me caigo! ¡Casi me pica! ¡Hasta luego! ¡Casi me pica! ¡Casi me pica! ¡Hasta luego! ¡Casi me pica! 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 ¡Dale, dale! ¡Dale a ver qué pasa! ¡Dale, dale a ver qué pasa! ¿A quién obedecen más? ¿A tu padre o a tu madre? ¡Casi me pica! ¡Casi me pica! ¡Es por si viene un dinosaurio! ¡Un dinosaurio! ¡Casi me pica! 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 ¡Y vamos a la pasada! ¡Por el otro lado se puede! ¡Vamos a buscarla! ¡A poner la chuta! ¡La otra chuta! ¡Hay que ir por ahí! ¡Vamos a buscarla! ¡Hay que ir por la fecha! Vamos a pasar por abajo una cueva En un rato pasaré la cueva Porque hay cola Esta cueva se descubrió en el año 1860 ¡No! ¡Vamos a buscarla! Elcoleato tú ¡Es de la dessas montaña! ¡Panque todas, las montané! ¡Vanque los autores Ahora, el espagueti con tomates de tope y el espagueti con tomates de tope y el queso. Tío, me encanta, eh. No me da un niño. 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 ¿Qué quiere Abel? ¡Abel! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vete! ¡Pues venga, tira! ¡Vamos! ¡Ya me lo hago pis! ¡Venga, vamos! ¡Guau! ¡Guau! A ver, dame foto. Pues aquí lo miran, es donde está la huevita con nosotros y me quería ir a ver. ¡Cuidado que estáis muchachos, hoy nos podemos enseñar a empezar! ¡A ver qué te ha pasado! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Por fin encierra! ¡Por fin encierra! ¡Por fin encierra! ¡Por fin encierra! ¡Uff! ¡Qué frío pasado! Es una sorpresa ¿Qué pasa, Ben? Eh... ya no me ha pedido la comida Lo podéis hacer en los comentarios si sabéis que tenemos y si no, pues te lo decimos ahora en el vídeo ¿Preparados? ¿Listos? Ya Son de tortillas y patatas Y yo me he pedido con ketchup y mayonesa ¡Qué asco! ¡Para disfrutar! ¡Vamos a ser riquísimo! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Mmm! 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 Y Abel por fin comió ¿Qué os estáis tomando, chicos? Nada A ver Dejadlo en paz Toma, a ver, sujetame esto un momento Sí, como se cae de lado ¡Ah! ¡Que me mata, que me lo clava! ¡Que me lo clava, ah! Trae Eh, dejadle un pan niño, hombre Se está comiendo el chileza ¡Oye! A ver, me das un poco ¿Me das un poco, Abel? ¿Me das un poco, Abel? No Sujeta esto un momento, Abel ¡Bien! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¡Que me mata! ¿Habiste lo que ha hecho? ¿Habiste lo que ha hecho? Como si fuera un puñal ha hecho así Y me lo ha clavao Abel, los papelajos Que estamos en un parque natural Y no se puede tirar para el suelo ¡Qué miedo da! ¿Qué? Creepy boy Abel ¿Me das un poco? ¡No! ¿Qué has comido ya? Sí ¿Estaba rico? Mucho Te ha olvidado limpiarte la boca, ¿no? ¿Qué? Hola, chicos, ya me has comido Sí, ya me has comido el caballo Y es por donde hemos pasado antes Vamos a comer las truchas Con esta comida Y las truchas, miradlas, son gigantes Miradlas, miradlas Miradlas, miradlas Madre mía Mirad como se le echa Le puedes echar O así Oye, Abel Me han dicho que eso sabe a regalí Prueba uno No puedo nada Pruebalo ¿Cómo se hace si no has probado? Pruebalo, Jairo ¿Cómo es rico? Mirad como huele Una mierda Venga Son gordísimas Me lo llevan poca ¿Puedo abogar esto? ¿Qué va, qué va, eh? ¿Qué va? Es que, bueno No se enteran Es que no se han tirado ¿Qué va, eh? ¿Qué va, eh? ¿Cómo quiero tirar este talo? No ¿Qué va a ser todo? No, eso es bandarismo Los youtubers no pueden hacer esas cosas Porque dan mal ejemplo ¿Qué? Tirar cosas ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Por qué? Porque das mal ejemplo ¿Por qué? Porque estás haciendo una cosa que está mal Y te ríes Y lo haces parecer divertido ¿Por qué? Porque te voy a partir la boca Como sigas preguntando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, ir andando ¿Te das sube? ¿Qué viento acá? ¿Por qué? ¿Y algo de despedida? Pues, adiós Hasta luego Por ejemplo, ¿no? Sí Espero que os haya gustado Más este vídeo Sí, esperad Que no me repases Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Bien! ¡Un aplauso para la mamá! ¿Qué te ha parecido en la poesía de mamá? Un poco extraña. A mí muy triste. Aburrido. ¡De falta uno! Aburrido. Aburrido. Aburrido.